A todos los compañeros trabajadores militantes de todas las áreas que en un esfuerzo histórico para nuestro país han logrado que esta hazaña como lo han catalogado muchos se concrete porque desde el primer momento el objetivo propuesto implicaba grandes desafíos teniendo en cuenta que vivimos en un país que enfrentó una pandemia lo cual hizo que las movilizaciones fueran restringidas que contamos con muy poco acceso a nivel nacional a los medios de comunicación donde se nos fue negada la posibilidad en muchas oportunidades de poder acercar a la población la información sin embargo la militancia, el pueblo de a pie, aquel Juan y María como nombraba Alejandra fueron los que sacaron adelante y es una victoria de todos es una victoria de la democracia porque la democracia es esto, debatir ideas con argumentos y buscar lo mejor no para algunos sino para todos es muy significativo que en este departamento de Rivera hubiéramos alcanzado un número tan expresivo de firmas como son 9.500 todos conocemos y sabemos que existe un gran pensamiento conservador y donde enfrentamos a veces estereotipos y desde los sindicatos a veces se nos tilda como aquellos que quieren poner palos en la rueda o aquellos que siempre están en contra de todo cuando en realidad la historia siempre ha marcado que los sindicatos han defendido a los trabajadores y han defendido a sus derechos mientras que las primeras leyes laborales en este país se laudaron en 1908 los sindicatos ya existían desde 1875 defendiendo la lucha de los trabajadores y ese es el camino que siempre hemos pautado y el camino que siempre marcaremos estamos muy contentos de que adherentes de todas las corrientes políticas hayan estampado su firma nos dejan muy contentos saber que en los departamentos vecinos de Tacuarembó y de Paisandú hay algunos sectores políticos que han acompañado esta movida a pesar de que su corriente política estaba contra a pesar de que su voluntad